Antonio tiene siete años y ha superado un tumor cerebral causado por la neurofibromatosis, una enfermedad que padece desde que nació. Ha mejorado mucho y está a punto de recibir una sorpresa. Marisol Escribano es la enfermera que creó la Asociación hiennense Pídeme la Luna para cumplir los sueños de los niños que ingresan en el Servicio de Oncología Infantil del Complejo Médico Quirúrgico de Jaén, porque confía en su valor terapéutico. El solo hecho de pensar, mantener una ilusión de que van a cumplir sus sueños, ya le está impulsando una cierta alegría, una ilusión, una esperanza, lo último que se puede perder. Que haya gente que te apoye, te escuche, llore contigo, te tienda una mano. La verdad que para los padres es súper importante y lo que los padres lo que más queremos es ver feliz a nuestros hijos. Sueños que van desde conocer a Messi, Malú o Medina Zahara hasta recibir un bautizo de buceo, un jamón o viajar a Euro Disney. Al personal hospitalario se han sumado en casi 25 años los voluntarios, muchos de ellos niños con cáncer, hoy adultos recuperados, que ayudan a hacer realidad otras ilusiones. La oncohematología no tiene por qué ser triste. Hemos visto a todas las enfermeras que el dolor es compatible con la alegría, si se quiere. Es difícil, pero se puede compatibilizar. Antonio es uno de los cientos de críos que han logrado regatear a la enfermedad gracias a la esperanza.